Si tus imágenes no están apareciendo en tu website live, pero si están apareciendo en tu versión local, esto es lo que puede estar pasando. Esta imagen no estaba apareciendo y me di cuenta que era porque el nombre del archivo no lo había escrito exactamente igual como en el nombre en el documento, en el archivo HTML. Entonces este lo escribí así con todas las letras minúculas, pero este nombre acá estaba con E mayúcula, W mayúcula y P mayúcula. Entonces si tienes un problema que no te aparece una imagen es porque el nombre de la imagen no es exactamente igual como el nombre de la imagen que estás llamando. Entonces si hay letras mayúculas no te va a funcionar o cualquier otra diferencia va a hacer que tu imagen no aparezca. Espero que te haya ayudado y gracias por ver este video.